El reloj Citizen AW0020-59E es un reloj masculino de estilo clásico y funcionalidad avanzada que destaca por su tecnología EcoDrive y su diseño tan elegante. Este reloj cuenta con el movimiento EcoDrive exclusivo de Citizen que es impulsado por la energía solar, eliminando la necesidad de cambiar baterías. Funciona tanto con luz natural como luz artificial, lo que lo hace altamente eficiente y ecológico. El modelo puede almacenar energía suficiente para funcionar durante varios meses incluso en la oscuridad. La caja es de acero inoxidable de alta calidad, lo que le brinda durabilidad y resistencia al desgaste diario. Su diámetro es de 43 centímetros, lo que le da una presencia robusta en la muñeca sin ser excesivamente grande. La esfera es de color negro, elegante, con un acabado limpio y minimalista. Los marcadores de hora están aplicados y son de acero inoxidable con detalles luminosos, lo que facilita la lectura en condiciones de poca luz. El reloj también tiene agujas luminosas para mejorar la visibilidad nocturna. Viene equipado con un cristal mineral endurecido que es resistente a arañazos y golpes moderados, ofreciendo una buena protección sin sacrificar la claridad de la pantalla. Está dotado de una correa de acero inoxidable con acabado emplateado. Esta correa es resistente, cómoda y ajustable a distintas muñecas, con cierre de tipo mariposa que proporciona seguridad y facilidad de uso. En cuanto a las funciones, posee una ventana de fecha ubicada a las 3 en punto, que añade practicidad al diseño sin comprometer la estética y se puede configurar los días de la semana en español. Tiene una resistencia al agua de 100 metros, lo que significa que puede resistir al agua en actividades cotidianas como nadar, ducharse, aunque no es apto para el buceo profundo. Aunque su diseño es clásico con un aspecto formal, también es versátil para el uso diario, ya que puede combinar tanto con atuendos casuales como con trajes más elegantes. Entre otras especificaciones, tiene reserva de energía hasta 6 meses de funcionamiento con carga completa. El movimiento EcoDrive es de cuarzo, ofreciendo gran precisión con una variación mínima de apenas unos segundos por mes. Tiene un peso aproximado de 155 gramos, lo que lo hace sentir sólido sin ser incómodo. En resumen, el Citizen AW0020-59E es un reloj ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre estilo, durabilidad, tecnología avanzada, específicamente por su sistema EcoDrive, que lo convierte en una opción sostenible y libre de mantenimiento regular como el cambio de baterías. Su diseño es acero inoxidable, lo hace resistente mientras que su esfera minimalista en negro le otorga una apariencia atemporal y sofisticada. Dimensiones. Este reloj cuenta con un largo de 43 milímetros, un ancho de 43 milímetros, un alto de 10,2 milímetros, un peso de 155 gramos, material del estuche y el bisel, acero inoxidable, correa de acero inoxidable, cierre de triple pliegue con un solo toque, resistencia al agua hasta una profundidad de 100 metros, touch solar alimentado por energía solar, un cristal mineral endurecido. Este es entonces el Citizen AW0020-59E. Espero que les haya gustado. Saludos. ¡Suscríbete al canal!